La Comisión Organizadora del IX Congreso del Partido de la Liberación Dominicana reveló este jueves que se pretende echar lodo a su proceso eleccionario con la apertura de expedientes que aseguran solo buscan generar ruido. Pese a esto, aseguran que reina el entusiasmo para la elección del Comité Central este domingo. Karlin Cuevas está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Karlin, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Desde esta Casa Nacional del PLD se completa la distribución de los equipos para el voto electrónico, kits sanitarios y elementos a ser utilizados en las elecciones de este domingo en los más de 300 colegios electorales habilitados en todo el país. Un total de 164.249 presidentes de comités de base y órganos de dirección están hábiles para escoger a los 300 miembros que completarán la matrícula de más de mil integrantes en el Comité Central, de unos 900 que están aspirando. 190 en el nivel local y 110 en el nivel nacional, con lo que se completaría la matrícula del Comité Central, ya que 460 miembros fueron ratificados en el puesto y se integran a esto unos 170 alcaldes y directores de los electos en 15 de marzo y los 160 presidentes municipales y provinciales. El dirigente del Partido Morado y miembro de la Comisión Organizadora del Congreso, Melanio Paredes, aseguró que las expectativas para este proceso son altas y advirtió que ningún ruido malintencionado los podrá detener. Una vez completada la conformación de su Comité Central, este órgano del PLD procederá a la escogencia del Comité Político, secretario general y presidente del partido. Hay ya un ruido mediático que cuando se plantea una imputación pública, como que se ha hecho con algunos miembros del Comité Central o del Comité Político, lo que se pretende es echar lodo a una organización, a un proceso que independientemente de lo que haga el gobierno, seguirá su marcha, el PLD seguirá movilizado. Para la posición de secretario general ya hay unos cinco aspirantes, sin embargo, aún nadie ha revelado su intención de presidir esta organización. Es toda la información que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo.